Hoy hemos venido a visitar el Royal British Columbia Museum, que es quizá el más importante de Victoria y además tiene una sala IMAX que es la más grande de la Columbia Británica. Algo que me gustó mucho de este museo desde la llegada es que el boleto, en lugar de ser boleto de entrada, es un day pass. Entonces nos explicaron que podemos entrar y salir cuantas veces queramos en el día. Y eso está padre porque si vienes y visitas un rato y luego no quieres hacer más dinámica el recorrido, puedes salir, comer y regresar. El museo hoy cierra hasta las 5 de la tarde. Butchard Gardens es ese lugar al que tienes que ir cuando estás de visita en Victoria. Se encuentra a unos 23 kilómetros de la ciudad. Nosotras llegamos hasta aquí en un autobús de CBS Tours que se toma exactamente en la esquina del Fairmont. Es muy sencillo, te acercas ahí y ahí puedes adquirir los boletos, incluso también las entradas para los jardines. Y el regreso se hace de la misma forma en el autobús que nos dejará cuando terminemos de visitar el lugar. Ahí mismo, en el mismo punto donde partimos. El primer jardín en este lugar se instaló en 1904. Es un sitio impresionante, las flores, los jardines, todo está increíble. Y ahora entiendo por qué recibe en promedio un millón de visitantes al año. Hoy iremos a ver ballenas, pero no son cualquier ballena, son orcas. Esperamos ver muchas, este es uno de las atracciones más importantes de Victoria aquí en la Columbia Británica. Y aunque estos recorridos se hacen todo el año, en verano se garantiza la vista de orcas. El recorrido dura aproximadamente cuatro horas y ya después, al rato, les muestro cómo lo vivimos. El tour para el avistamiento de orcas parte desde Fisherman's World, que es una zona muy agradable con varios sitios para comer y comprar. Te sugiero que llegues un par de horas antes para que pases y comas ahí. Mis tips para este tour son Lleva ropa bastante abrigadora aunque sea verano, calzado cómodo y cerrado, gorro y guantes, bloqueador solar y lentes para el sol. Lleva ropa bastante abrigadora aunque sea verano, calzado pues al rato, al rato, lo que la viven es el mismo que está en el lugar a la vez. Y laica es la misma que se va pasando con diversidad del ministro de la Vida. Y laica es la misma que se va formar el color de la Vida. Y laica es la segunda y laica y la gente. Queda por el avistamiento de la Vida. Gracias por ver el video. 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 En el siguiente video, llegamos a Vancouver.